imposible no por veces no pensar en el partido de Pumas perdón de Pachuca por la importancia por la instancia que estamos trabajamos mucho para aquí estar en este momento y bien, siento que el grupo llega muy fuerte como grupo, el equipo como equipo muy sólidos muy confiantes y bien, preparar ahora los mínimos detalles, aún tenemos el tren de hoy que por los tiempos pasa a ser un treno bastante importante para mañana estarmos 100% preparados y listos para el partido Pregunta Israel Reyes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 1, 2, 3 ¿Qué es lo que destacarías de Pachuca y qué es lo que no tiene que hacer América mañana tomando en cuenta que es uno de los dos equipos que les ha podido ganar este torneo en la fase regular y que también anteriormente en otras instancias eliminatorias los ha eliminado ¿Qué destacarías de Pachuca y qué no tiene que hacer América mañana? Yo creo que el hecho de que tiene jugadores jóvenes buenas tardes primero que nada tiene jugadores jóvenes son un equipo muy intenso que que se ha adaptado a la idea que tiene el entrenador que lo han hecho bien durante este torneo creo que es algo que se destaca y en lo personal el grupo creo que tiene que igualar esa intensidad mínimo saber que estamos de locales aprovechar también esto igualmente como te digo creo que estamos preparados para este tipo de juegos son partidos en los que nos gusta estar en los que nos gusta esa emoción esta vibra que se siente sobre todo con nuestra gente te digo entrar desde el primer minuto al 100% no entrar confiados de de nada matarnos en la cancha como como grupo y obviamente así podemos hacer gran juego gracias tu DN profe como estas Julio Ibañez de tu DN preguntarte en que cambia la situación de que hoy bueno mañana ustedes serán los que empiezan la serie en casa no les había tocado los demás partidos cerrar en el en el estadio Azteca o en su caso contra el Real Estelí en el Ciudad de los Deportes puede ser inclusive hasta una ventaja que mañana puedan ustedes tomar cierta ventaja y después saber que se necesita para avanzar a la final si estos partidos de 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 vuelta las copas que normalmente están así y sobre todo con el gol con el gol calificado no sé si así que se habla aquí que también en Brasil había muchas muchas competencias competiciones con con esta regla y torna siempre un partido especial donde tú sabes que tienes que que proponer tú te preocupas en en no sofrer goles creo que esto pasa en todos los equipos que juegan de local entonces pasa a ser un partido muy estratégico que hay que ser muy inteligente hay que encontrar las formas correctas de atacar y al mismo tiempo ser consistente dentro del partido no no interesa un partido de ir de vuelta como loco abierto de muchos y muchos goles no pero sí tenemos que sin duda que que buscarmos el ataque pero siempre con una una eficiencia y una conciencia defensiva bastante grande y bien y vamos a ver si salimos de aquí con una ventaja este es lo más importante y tengo la certeza de que que esta serie solo termina en Pachuca y igual va a ser un partido muy similar o de aquí un partido siempre muy duro muy parejo y por cierto decidido en pequeños detalles Hola Isra aquí Luis Diego Rodríguez de FURA Deportiva preguntarte si estás especulando mucho en redes sociales sobre un vestidor roto más allá de irnos a la exageración de vestidor roto ¿cómo está el grupo anímicamente después de lo que pasó el sábado y cómo se preparan para este partido del día de mañana? Hola buenas tardes sí creo que está de más decirlo es un grupo que está fuerte mentalmente es un grupo muy sabio con mucha experiencia un grupo que ya lleva años estando juntos que cada vez se ha agregado gente que viene a sumar creo que el hecho de que haya pasado esto bien o mal de alguna manera ayuda a enfocar más al grupo a mantenernos mucho más estable creo que todo se habló durante el día del partido se habló al día siguiente qué cosa vamos a hacer qué no te digo creo que ayuda mucho que seamos un grupo muy unido para saber enfrentar esto y creo que pasó un gran momento también entonces le digo que el equipo está confiante el equipo está enfocado en lo que hay que hacer y que primero podamos sacar un resultado favorable el día de martes Volavit por acá el profe Alejandro Alfaro de Volavit México un poco en la misma en el mismo sentido que pregunta mi compañero Isra cómo llega el grupo a esta cita porque fue una sacudida lo que pasó el sábado sobre todo el incidente de Brian con Henry decía que ya con cabeza fría lo verían de otra manera cómo fue el día siguiente y cómo han preparado en ese sentido el partido de mañana nuestro grupo tiene tiene mucho carácter tiene tiene un compromiso máximo y cuando las cosas no salen o cuando fallamos en algún momento en este sentido nos cobramos y va a ser así y qué bueno que es así si no fuera así es que no estaremos bien pero lo más importante siempre dentro de un grupo aún más en el fútbol que 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 todo 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 el interés que tiene de tanta gente tener la humildad cuando cuando te equivocas cuando erras tanto personal como como equipo buscar errores entenderlos porque es salir más fuerte pase o que pase si tuviéramos ganado el clásico sería la misma forma de pensar de buscar de alguna forma salir más fuertes eh por veces los resultados no son de victoria hay que 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 usarlos de la mejor forma posible para salir más fuertes y creo que esto que ya estamos haciendo y mañana una gran oportunidad de mostrarmos o cuánto aprendemos y o cuánto ya ya vamos a ser más fuertes do que este último partido claro es puertas hola ira cómo estás buenas tardes cómo se han sentido físicamente en todo este semestre jugando dos partidos a la semana prácticamente en muchas de estas jornadas cómo físicamente han estado si ha sido un torneo intenso ha sido un torneo que hasta en los mismos entrenamientos se ha regulado algunas cosas para poder llegar de gran forma a los partidos creo que ha ha valido mucho lo que hemos hecho te digo durante los entrenamientos para poder llegar de forma óptima a los partidos han sido viajes ha sido todo esto creo que ahí va más lo que uno hace fuera de la cancha lo que uno cómo se cuida cómo lleva su día a día que es algo que lo personal creo que muchos lo lo hacen lo cuidan te digo el club está dando todo lo que está en sus manos para que nosotros lleguemos de manera correcta a los partidos que ya hemos descansados porque ha sido viaje tras viaje partido de local partido de visita cada tres cuatro días nada simplemente seguir entrenando seguir trabajándolo todos los días te digo que al día siguiente del partido de Pumos ya estábamos entrenando temprano para seguirnos preparando seguir descansando y de esta forma hemos llevado así todo el torneo siguiente pregunta buenas tardes profe Sebastián Mardones de JTRF ¿qué representa para el América enfrentarse a un equipo que ha sabido jugar la CONCACAF pero también la Liga MX? no yo tengo ya hablé algunas veces sobre Pachuca es un club y un equipo muy bien dirigidos están ya bastante tiempo conseguiendo manterse peleando por títulos mantenerse en un gran nivel tuvieron una pequeña baja en el último torneo pero ya se ve en este torneo cerca de lo que por lo menos desde que aquí estoy en el México me acostumbré a ver Pachuca siempre con un equipo de esta que pelea por el liderato del torneo y es fuerte en cualquier partido en cualquier instancia entonces tenemos aquí un un respeto muy grande por la institución por el equipo por el entrenador y bien pero no imaginaba nada diferente de llegar a una instancia de una competición como esta en una instancia de semifinal y no enfrentar un equipo de estas que es muy fuerte que es muy bien dirigida y por cierto va a ser un teste muy muy exigente a nosotros pero bien es un momento de estos que hay que probarse para que estamos para que que hicimos para estar también en este momento y pelear para ver quién es el mejor va a ser un gran partido y por cierto vas también a ver un América muy muy sólido y muy fuerte el esto hola que tal Isra buenas buenas tardes yo quisiera preguntarte qué decirle a la gente que salió decepcionada después del clásico para motivarla y que venga este tipo de partidos que además de que es definitivo este pues que tengan todavía esa ilusión de decir bueno todavía se puede lograr este doblete yo creo que siguen confiando en lo que hemos hecho durante todo el torneo creo que terminas bajando solamente un peldaño terminamos siempre subiendo dos así lo veo yo en todo lo que en todo lo que hago te digo creo que hemos hecho uno que tiene el torneo obviamente lo que importa es lo que estemos haciendo hoy día y lo que hagamos el día el día martes creo que ellos ellos están con nosotros yo así lo creo yo así lo siento obviamente no va a ser palabras lo que esté diciendo solamente quiero que y lo noten que vean que estamos con ellos que estamos dando lo mejor que está en nuestras manos para llevar al club a lo más alto que es por lo que buscamos por lo que estamos aquí cuerpo técnico y jugadores te digo más allá de lo que yo te puedo decir es lo que vamos a hacer dentro de la cancha el martes y que así ellos estén felices de que realmente estamos muy comprometidos y así lo van a ver el Excelsior gracias que tal Cristian Mendoza de Excelsior y Grupo Imagen para ti Israel cuéntanos por favor cómo son las sensaciones cómo es esta armonía que están viviendo tal vez dejando un poquito atrás lo del partido contra los Pumas pero en la liga son la mejor defensa cómo han estado platicando cuáles son esas sensaciones para reflejarlo en lo que es en esta instancia de con Cacabi sobre todo en las semifinales yo creo que es un trabajo de conjunto lo que se ha hecho con entrenadores con compañeros lo que hablas con el compañero al día a día así como lo que te muestran los entrenadores en videos lo que te muestran extracancha que son cosas que a fin de cuentas no se ven pero que ahí siempre están y nada desde que han llegado ellos nos han implementado este tipo de cosas que realmente nos han ayudado mucho a ajustar todos los pequeños detalles que nos faltaban en algún momento que hoy como tú lo dices se han hecho ya una base sólida que se ha hecho un equipo muy fuerte defensivamente y nada son creo yo las cosas extras que se han hecho fuera de cancha lo que nos ha estado teniendo ahí arriba gracias estamos siendo ahora como tú dices la mejor defensiva y confiando que sigamos siendo así también y ya última pregunta gracias profesor buenas tardes Ángel Rical de Grupo Fórmula y Atmósfera Deportiva América entendiendo que el tropiezo del fin de semana fue muy duro todavía tiene cierto margen de maniobra en la liga en donde pues han dado muy bien en la parte más alta de la tabla pero en el aspecto internacional me parece 2016 fue la última vez que el equipo logró un título internacional entendiendo ese contexto qué tan importante es en la escala de prioridades para el club este partido de mañana es este el partido más importante en lo que va de la temporada para ustedes así lo asumen cuál es la la sensación ante este contexto sí sí nos ilusiona mucho el torneo lo que tú puedes buscar a partir de esta conquista sin duda que soñamos grande ya hablé un par de veces sobre esto también tenemos nuestros sueños pero muy muy enfocados para justamente estar trabajando partido a partido llevando junto la liga MX también dando toda la importancia que merece pero claro el partido de mañana por ser una instancia de semifinal por bien por estarmos nos acercando de un gran objetivo vamos a exigir estarmos en nuestra mejor versión nivel de concentración de ambición de trabajo en equipo de sacrificio personal de todos de una intensidad muy grande para bien para seguirmos de pie con este sueño y trabajando partido a partido listo muchísimas gracias muchas gracias 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 gracias